soy la chica de los ojos más tristes del mundo con la sonrisa más alegre de la ciudad la casa me hace daño y yo le hago daño a la casa somos ambas lo mismo y por eso nos necesitamos cuando me mude de esta casa voy a hacer una fiesta pero esta vez no va a ser solo para mí los voy a invitar a todos ustedes la fiesta va a ser un libro este libro bienvenida bienvenido pasen dejen sus cosas salúdense de banda sonora voy a poner la realidad y también la ficción va a ser una linda fiesta quiero que sea inolvidable espero que hayas venido con la ropa que más cómoda te quede y que después de la fiesta te la saques y nunca más la vuelvas a usar porque no hay ropa cómoda que te haga realmente feliz la felicidad no es cómoda es de ratos y muy jodida vamos a divertirnos tomate en serio la diversión y también en broma crees algo de tomar tomás servite así empezamos esta fiesta va a ser un caos música la música del desamor suena fuerte soy adicta a escucharla no importa cuántas veces haya cantado esa canción la busco y pongo play de nuevo el fracaso tiene un rico sabor un rico saber se aprende del fracaso de los triunfos también se aprende pero nos aburren más fácil soy la chica que escucha siempre la misma canción de la misma banda infinitas veces hasta que la gota yo también agoto me dicen vos tenés un problema a vos nada te conforma yo digo porque a vos sí gente la gente es un montón de gente cada vez más me siento un poco asfixiada con los abrazos con el amor con los salvame las personas no se dan cuenta de que el amor también puede lastimar y me lo regalen entero algunos me lo tiran encima y yo sonrío y me falta el aire y yo sonrío van 652 fotos con flash en la semana y yo sonrío porque aprendí a sonreír sin que sea del todo verdad nadie puede sonreír 652 fotos sin llorar por dentro soy la chica de la alegría en piloto automático la tristeza quiere asomarse pero estamos en un momento de conmoción y un fan la empuja alcohol que no falten cervezas que cicatricen el pasado y algunas copas de vino para soñar un futuro la resaca de lo perdido duele mucho pero volvemos a perder por suerte vamos a bailar en esta danza caótica nos sirve la vergüenza el desorden emocional que me habita me grita diario que es inútil buscarme en los ojos de los demás los demás no pueden decirme cómo moverme ellos tienen su propio ritmo y yo otro y vos otro quedás tan out cuando morís por estar in no copies los pasos ajenos tenés otros pies querés tropiezos repetidos originales te vibra el cuerpo distinto yo sé que te dijeron que no pero es bueno ser distinte estar distinto distinta suena mejor ser es algo que no se anima a mutar estar es una condición mucho más peligrosa pero también mucho más honesta me escriben no cambies nunca respondo cualquier persona que te diga que no va a cambiar te está mintiendo o peor es un embole soy la chica que un día se fue de ella misma y vuelve de vez en cuando para asegurarse de que es otra cada vez sentémonos un rato a ser sociales ¿qué te preocupa? ya sé para me vas a decir que la facultad o el trabajo que no sabes si en un futuro vas a querer seguir dedicándote esas cosas pero eso esconde una razón muy simple no sos tu yo del futuro y cuando lo seas no te vas a parecer en nada lo que creíste que ibas a ser mirá la Magalí de 6 años quiere ser veterinaria la Magalí de 8 años le dijeron que en la carrera de veterinaria practican con sapos los sapos le dan mucho asco ahora quiere ser astronauta la Magalí de 12 años se da cuenta de que nació en Argentina y que tiene muy difícil el acceso a la NASA está leyendo libros de la biblioteca de su mamá sobre abogados le gustan mucho esos libros sobre todo porque las protagonistas siempre ganan y la Maga de 12 años odia perder la Magalí de 17 años lleva varias primaveras escuchando los problemas de sus amigas en el colegio no habla de los suyos no puede tiene la boca cosida no se anima a arrancar esos hilos no quiere sangrar no hay tanque de guerra que derribe el muro de Berlín sentimental de la Maga adolescente habla tan poco que aprende a escuchar y aprende tan bien que escuchar puede hacerse una profesión y decide estudiar psicología te habla la Magalí de 28 años no soy veterinaria ni astronauta ni abogada ni psicóloga estoy escribiendo y haciendo comedia